De hecho, cuando pregunto, no con vos porque no tuve la oportunidad, pero pregunto qué hay que hacer con el Oligas Argentinas, que no sale 2 millones de dólares por día, nadie me contesta. Cuando pregunto si hay que cerrar el Ministerio de la Mujer, nadie me contesta. Cuando pregunto qué hay que hacer con los medios públicos, nadie me contesta. Y cuando digo dónde hay que achicar el gasto o dónde pretenden bajar impuestos. Porque la verdad es que es lo que me parece que la gente está pidiendo, ¿no? Ese plan tiene que tener una visión federal. Hoy un gobernador quiere hacer 10 cuadras de asfalto o 20 viviendas y tiene que venir a tocar la puerta del gobierno nacional. Hablar con un burócrata que muchas veces ni conoce la provincia. Pero evidentemente eso no va a pasar. Eso no, por supuesto. Uno de los pilares de nuestra visión... Va a descentralizar fuertemente. Sí, hay que replantear la ley de coparticipación para eso, ¿no? Hay que replantear la ley de coparticipación que además... Se va a proponer una gran deuda. Perdón. Una gran deuda. Una deuda de la Constitución. Una gran deuda. La reforma de la Constitución de hace más de 25 años planteaba cambiar la Constitución. Una nueva ley de Constitución. ¿Para qué? Para que la Argentina sea un país federal, como dice nuestra Constitución. Hoy no lo somos. Ese es uno de los pilares de la transformación que la Argentina necesita.